bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo mi nombre es miguel vela y estás en el canal de el tío tech en esta oportunidad les voy a enseñar un pequeño tip para que ustedes puedan recuperar sus archivos word que no hemos podido guardar o que o que se ha cerrado por accidente se ha apagado la máquina se ha ido la luz por x cosas el día de hoy les voy a enseñar eso recuperar estos archivos bien esto en realidad es muy sencillo de hacer quiero que observe yo voy a cerrar nuevamente word y lo voy a abrir de nuevo ok ahí lo tengo no voy a guardar ni nada voy a crear un documento en blanco y voy a poner un texto x acá por ejemplo voy a poner vídeos del tío te ok a esto lo voy a agrandar es lo que vamos a recuperar sin guardar ok ahí está lo voy a agrandar un poquito para que vean y a esto lo voy a poner color rojo por ejemplo no suponiendo que este es mi documento word obviamente con muchas páginas pero se nos apaga la máquina se nos va la luz o cualquier problema nos pasa no y le vamos a cerrar acá le vamos a dar en la x acá cerrar fíjense cerrar y le voy a dar acá en no guardar ojo le voy a dar en no guardar suponiendo que se nos cerró el documento lo primero que vamos a hacer es ver la fecha ver la fecha y la hora ok es el 12 de diciembre 18 horas o sea 6 de la tarde 12 del 12 2019 6 de la tarde vamos a recuperar su documento vamos a ir nuevamente a word ahí está a ver perdón perdón voy a acceder a word nuevamente voy a acceder a word y lo abrimos bien en la parte izquierda acá fíjense vamos a tener los archivos recientes y los archivos utilizados en la semana no lo que yo quiero es desplegar hacia abajo dirigirme en la parte inferior izquierda y vamos a encontrar esta opción que dice abrir otros documentos vamos a hacer un clic en abrir otros documentos y vamos a tener nuevamente acá los archivos que se han abierto anteriormente no pero acá hay un scroll fíjense acá hay un scroll vamos a bajar lo bajen 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 hasta encontrar esta opción que dice recuperar documentos sin guardar yo voy a hacer un clic ahí y me va a saltar esta ventanita fíjense acá ok yo solamente yo solamente tengo un archivo la extensión es asd como pueden observar archivo asd si ustedes no han guardado varios documentos es muy posible es casi posible que les aparezcan un montón de vídeos de estos archivos ok pero si quieren ordenarlo de la fecha más actual a la fecha más antigua simplemente un clic acá donde dice fecha de modificación y les va a ordenar desde la fecha más actual hasta la fecha más antigua como solo yo tengo un un solo documento ahí me aparece ok fíjense el 12 12 2019 cerrado a las 17 horas con 59 minutos ok a las 5 y 59 pero este nosotros le vivimos a las 6 no pero hasta revisar la hora ya se pasó unos cuantos segundos vamos a abrir ese archivo dos veces clic y ahí está lo tenemos acá ok y nos va a pedir que guardemos acá dice guardar como está en la parte central superior guardar como un clic y lo vamos a guardar donde ustedes quieran ok yo le doy en guardar y le damos después en escape en escape ok escape ahí está y ya tenemos el mismo archivo que hace un momento acabamos de escribir y de esta manera podemos recuperarlo no bien amigos esto ha sido todo comenta menos vídeos a ver si has podido recuperar tu archivo que has perdido y si tienes alguna duda como siempre digo comenta lo que hay conmigo será saca nos vemos hasta el próximo vídeo y suscríbete al canal el tío tec nos vemos